Mis amigos, jueves 16 de febrero del 2023 y yo como siempre trabajando bien duro, recorriendo comunidades y trayéndoles los mejores videos de todas las propiedades nuevas que se están construyendo en el área de la Florida Central. Hoy estoy en Kissimmee, en una comunidad de Tom Houses Fantástica, que tienen un precio súper bueno, les voy a decir el precio a medida que vamos avanzando en el video, y adicionalmente, escúcheme bien, hay incentivos buenísimos, les están dando 19 mil dólares para que usted los utilice para sus gastos de cierre y para bajar el interés. Tenemos que aprovechar este gran momento, no se quede por fuera. Los builders están dando muchísimos incentivos, están ayudándole a que usted compre el interés más bajo y adicionalmente le están dando muchísimo dinero para sus gastos de cierre. Aproveche este gran momento en donde los compradores tienen la mejor oportunidad para hacer realidad el sueño americano. Les recuerdo, antes de presentarles la unidad que les voy a presentar ahorita, que se trata de un Tom House de tres habitaciones y de dos baños y medio, que tiene excelente precio, que tenemos seminario de compradores en dos días, este sábado 18 de febrero en Davenport. Si usted se quiere registrar, nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Ahora sí, vamos a ver la unidad para que ustedes la caminen conmigo. Es un Tom House de tres habitaciones y de dos baños y medio. Vamos a caminar la parte de abajo para que lo puedan ver. Es un Open Concept comodísimo. La unidad es de tres habitaciones, de dos baños y medio, con una cocina espectacular. Seguramente se estará preguntando, ¿cuánto cuesta ese Tom House? Yo se los voy a decir, se los voy a decir a medida que avanzamos en el video, en este video de recorrido, donde van a poder apreciar los gabinetes, los detalles de la casa, los electrodomésticos. Esta isla es fantástica, súper grande. Vamos a ver la cocina desde este ángulo. Aquí la podemos ver. En todo su esplendor. Y vamos a movernos por acá para que vean el área del sofá. Afuera pueden ver el patio sabrosísimo con el superclima que tenemos aquí en Orlando. Aquí apreciamos la unidad. Y ahora sí, vamos a caminar hacia el piso de arriba donde están las habitaciones. Gracias a la edición, ya estamos en el segundo piso. Y quiero que vean inicialmente la habitación Master, súper amplia. Esa es una cama aquí, dos mesas de noche. Quiero que la vean aquí conmigo. Como que si usted estuviese caminando la unidad. Como que si usted estuviese conmigo aquí en este Tom House. ¿Quieren saber el precio? El precio se los voy a decir. Dentro de poquito les digo el precio. Recuerden que son tres habitaciones. Dos baños y medio. En una excelente ubicación de Kissimmee. Y este sería el walk-in closet de la habitación Master. Por aquí este soy yo. El baño de la habitación Master. Su ducha. Su toilet. Y el doble sink. Nos venimos por acá. Vamos a ver cada una de las habitaciones adicionales. Tenemos esta habitación. Cómoda. Y ya por último. La tercera habitación. Que en este caso fue decorado. Como una oficina. Por aquí. El baño. De la habitación. De las dos habitaciones. Les acabo de presentar un Tom House que está en Kissimmee. Muy bien ubicado y con excelente precio. Yo sé que para usted es muy importante el precio. Les recordamos que tenemos seminario de compradores este sábado 18 de febrero en Davenport. Y es muy sencillo registrarse. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Y el precio de esta unidad son 304 mil dólares. Adicionalmente le van a dar 19 mil dólares de ayuda para que usted compre interés y para sus gastos de cierre. ¿Quieren más información? Ya sabe nuestro teléfono. Y aquí estamos para servirle. Que Dios me los bendiga. Y díganle sí al sueño americano. Porque recuerde. Sí se puede.